¡Atención pasajeros! Siguiente estación, la inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. ¡Cruce de Días! Un encuentro de experiencias. Muy pero muy buenos días, familia bonita de Valora Radio. Y bueno, pues por supuesto de este espacio llamado Cruce de Días. Mi nombre es Jessica Lleros y como cada martes en punto de las 9 de la mañana, te agradezco de todo corazón el que me permitas encontrarnos, el que me permitas llegar a este lugar donde tú te encuentras en estos momentos, que puede ser tu oficina, que puede ser tu hogar, que puede ser tu auto o desde tu celular donde quiera que te encuentres, quizás el gimnasio, para poder encontrarnos y por supuesto compartir un tema que sume, edifique, que dé este mensaje de esperanza para comenzar con el pie derecho nuestro día de hoy. ¿Te parece si vamos empezando? Por supuesto con una frase. Estas frases que definitivamente pueden pues hacer eco en nosotros y que con que esta frase se nos quede en el corazón, me doy por bien servida el día de hoy. Aunque nadie, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. ¿Qué te parece? Esta es mi propuesta del día de hoy porque nuestro tema es justamente un botón de reinicio en mi relación con esposo. Este botón de borrón y cuenta nueva que muchas veces decimos cómo lo necesito pero no sé ni cómo hacerle. No sé en qué momento llegamos quizás a este punto en el que pues nuestra dinámica se volvió un poco tóxica, constantemente estamos malhumorados, el ambiente en casa es hostil, poco cordial, poco amigable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la buena noticia es que hay solución. Es que existe un botón de reinicio en todo lo que tú quieras reiniciar, siempre y cuando quieras presionarlo. ¿Cómo es presionar este botón? Bueno, pues yo hoy te voy a dar una propuesta pero seguramente en esta propuesta que yo te doy seguramente tú vas a poder encontrar algunas otras respuestas en tu interior. ¿Qué te parece si me ayudas mientras te estoy dando esta introducción a compartir este vídeo para llegar a más personitas? Para que más personas que por ejemplo pudieran necesitar este botón de reiniciar puedan unirse a esta conversación. Quiero invitarte a que también nos regales estrellas para seguir iluminando vidas. Esto que, bueno, pues definitivamente pudiéramos estar necesitando en valora. ¿Por qué? Porque gracias a tu generosidad es que este y muchos otros apostolados pueden llegar a más personas. Si tú utilizas esta estrellita que viene aquí abajo del vídeo para ingresar tus datos de forma segura, estos datos de tu tarjeta de crédito, será posible que lleguemos a recibir estos donativos para ponernos en marcha, a trabajar con tantos y tantos apostolados que por supuesto lideran Lupita Venegas y bueno, pues todo el equipo bonito de Valora Radio. Quiero que me digas por favor si me estás escuchando porque parece que aquí aparece un errorcito en StreamYard, entonces quiero saber si sí se está transmitiendo y me escuchas correctamente. ¿Me puedes ayudar a decirme? En este momento yo me estoy conectando por supuesto para poder revisar que todo esté bajo control y si no fuera así entonces poder hacer algo al respecto. Vamos entonces a comenzar con el pie derecho en nuestro programa del día de hoy. Por supuesto dándote algunas recomendaciones de qué podemos hacer, en qué consiste este botón de reiniciar en nuestra relación matrimonial, nuestra vida conyugal. ¿Cómo podemos decir a ver ya basta? El pasado ya pasó pero el presente es un obsequio. ¿Qué vamos a hacer con este obsequio que la vida nos da el día de hoy? Bueno, pues eso es el propósito de este programa y yo por aquí sigo intentando pues ver si todo esto está funcionando como debe de ser. Permíteme un segundo que estoy en eso y vamos a ver si cambiando de red nos permite continuar, esperando que así sea. Quiero saber si sí me están escuchando y por supuesto, bueno, pues vamos entonces a comenzar. Por aquí seguramente Ariel podrá decirme si esto está funcionando o no. Y bueno, pues lo que yo te quiero proponer en primer lugar es que pasemos a esta siguiente sección que se llama Cerebros en Marcha. Vamos a poner nuestra mente a trabajar para reflexionar acerca de este tema que te estoy dando. Vamos a ver dónde estamos parados, cuál es nuestra realidad en este momento, porque puede que estemos parados en un lugar donde es indispensable presionar juntos el botón de reinicio antes de que pues esto pueda complicarse un poquito más y llegue al momento en que no encontremos una salida juntos. Entonces vamos a nuestra siguiente sección que es justamente Cerebros en Marcha para comenzar esto que se llama cruce de vías a través de Valora Radio. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces Cerebros en Marcha. Muy bien, pues entonces ponemos Cerebros en Marcha como ya te lo había mencionado para, bueno, identificar en qué podemos estar parados en nuestra relación. Pudiéramos estar en tres escenarios. El primero es un escenario en el que vemos que nuestra relación nos ayuda a crecer a ambos. Estamos, por supuesto, disfrutando de nuestra relación, aún a pesar de que pudiera haber algunas complicaciones, algunas dificultades, por supuesto, algunas situaciones pues que se tienen que estar dialogando constantemente, estos momentos incómodos en los que pues algo me hizo molestar y bueno, pues o en el momento me dejo ir y quiero platicar las cosas, pero trato de que no se salga de control o espero a ese momento en el que, bueno, pues yo pueda tener mente clara para poder dialogar tranquilamente. Este primer escenario, por supuesto, que es el ideal, es el óptimo, no quiere decir que todo es color de rosa, quiere decir que juntos nos sabemos en el mismo barco, sabemos que somos equipo y sabemos que queremos llegar juntos a esa meta, a ese buen puerto, ese puerto seguro que es, por supuesto, esa santidad, ese cielo prometido al que todos, por supuesto, estamos llamados y que cuando se trata de matrimonio se trata de llegar juntos, ¿sí? Entonces, bueno, pues justamente este primer escenario es al que todos anhelamos llegar, pero puede haber un segundo escenario y este segundo escenario puede ser aquel en el que, pues, hay como un sinsabor, hay un sinsabor en mi vida, porque, pues, sí, estamos juntos, sí, pues, tenemos vida juntos, pero así como que yo diga plena, plena, feliz, no me siento. ¿Qué estará pasando? Como que hay algo ahí que como que no, yo digo, tengo todo para ser feliz, pero pues como que no lo estoy logrando y lo veo que él tampoco es que esté irradiando felicidad, irradiante de felicidad. Entonces, pues, ¿qué puede estar pasando? ¿No? Entonces, bueno, pues, este segundo escenario definitivamente nos invita a hacer algo, nos invita a pensar que pudiéramos estar haciendo diferente a lo que pudiera ayudarnos a estar mejor. Entonces, este segundo escenario es en el que cuando existe alguna dificultad, quizás, pues, nos dejamos de hablar un tiempo. Definitivamente me cuesta trabajo superarlo, me cuesta trabajo perdonar, como que siento que me atoro justo en ese problema y, bueno, pues, pueden pasar días en los que, pues, yo definitivamente no logro asimilar ese problema. Me queda ese resentimiento, ese sinsabor. ¿Y qué crees? Puede pasar también que sin darme cuenta puedo estar cobrando facturas, puedo estarme desquitando de aquello que me hiciste inconscientemente a la primera oportunidad. No de una manera agresiva, quizás de una manera pasivo-agresiva, ¿no? Que es, bueno, pues, tú querías esto, no te lo doy, aunque te lo puedo dar, porque en verdad no estoy al ser contigo. Como que no te lo mereces, ¿no? Entonces, bueno, pues, definitivamente creo que eso es algo que podríamos identificar como que no es normal. O si se ha vuelto normalidad en nuestro matrimonio, es algo que necesita cambiar. Y un tercer escenario en el que definitivamente nuestra relación ya está muy desgastada. Esta relación ya pudiera haber puesto sobre la mesa la separación o el divorcio en varias ocasiones. Pudiera ya haber caído en faltas de respeto constantes. Pudiera ya haber entrado en una lucha de poderes constante. Y bueno, definitivamente creo que ya no solamente podemos no estar buscando el bien del otro, sino incluso llegando a buscar el mal del otro porque, pues, si me la hiciste, me la pagas. Quizás ya hubo algún tipo de infidelidad previa, algún tipo de violencia o de herida, daño que yo considero serio a mi persona o a mi relación, etcétera, etcétera. Bueno, este definitivamente puede ser un escenario un tanto ya, pues, gris en el que estoy ya desde hace tiempo pensando en si verdaderamente me casé con la persona correcta, estoy con la persona correcta, pienso que me casé con alguien distinto, esto no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, está sacando lo peor de mí nuestra relación, me desconozco, en verdad no puedo dormir en las noches. Este escenario definitivamente es algo ya alarmante. Ya no es algo que me indica que algo tengo que cambiar porque, pues, podemos ser más felices, sino que estoy verdaderamente pensando en soltar la toalla. Este tercer escenario es en el que de verdad necesitamos hacer una pausa, picarle al botón de pausa para buscar formas y estrategias de picarle al botón de reiniciar. ¿Por qué? Porque necesitamos un verdadero burrón y cuenta nueva. Este verdadero burrón y cuenta nueva es el que nos va a llevar a hacer cambios indispensables para que lo nuestro sobreviva, para que definitivamente este barco en el que nos subimos hace uno, dos, tres, cinco, diez, cincuenta años, pues siga a flote. Por supuesto, con la ayuda de Dios en el mejor de los casos. Porque puede pasar que, sí, nos casamos por la iglesia, ambos estábamos cercanos a Dios en su momento, pero hoy en día eso ha cambiado bastante, ¿no? Y entonces, bueno, pues, por ahí ya podemos empezar a identificar qué pudiera haber estado pasando para que llegáramos a este punto, porque yo es la invitación que te quiero hacer el día de hoy. Si ya identificaste en cuál de los tres escenarios está parada tu relación en este momento, tu matrimonio o tu relación de pareja en este momento, toca hacer este botón de pausa para recordar a partir de cuándo empezó esto, a partir de cuándo empezamos a permitir que nuestra relación comenzara a cambiar de esta forma. Y entonces, habiendo identificado este desde cuándo comenzó, pudiera ser un hecho definitivamente contundente. Fue a partir de que hablamos de esa infidelidad. Yo ya traía sospechas, pero cuando hablamos me aceptó la infidelidad y bueno, pues la verdad es que no hemos podido con ello. Este solo es un ejemplo. Puede que en este momento te cueste trabajo recordarlo, porque en ocasiones hay mecanismos de defensa a nivel psicológico que nos llevan a bloquear aquel momento doloroso, aquella situación que fue un parteaguas en nuestra relación. Y entonces, como no se habló, no se trabajó el problema, no se dialogó de lo que siento, de lo que sientes, de lo que pasó, desde tu perspectiva y desde la mía, para poder empezar por comprendernos, pues quizás quedó un poco difuso en tu memoria. Porque en ese momento quisiste darle vuelta a la página sin haber procesado el problema. Esa es la palabra. Procesar el problema significa afrontar el momento incómodo, la discusión incómoda para entonces poder llegar a algo. Y ese algo te lo voy a decir en este programa. Es lo ideal, es lo mejor. Estos van a ser recomendaciones en la tregua del día de hoy. ¿Por qué? Porque es necesario que una vez que demos el botón de reiniciar, estemos dispuestos a mantener el cambio. Voy a retomar esta frase que te mencioné al inicio, si no la escuchaste, por favor, presta atención, porque creo que bastante lo define, ¿no? Aunque nadie puede volver atrás para hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. Y por final no me refiero al final de nuestra relación, de la mejor forma, como muchas veces el mundo te lo vende, sino final me refiero justamente a ese final que juntos buscamos alcanzar. Ese final de vernos viejitos juntos, ese final de saber que yo hice todo lo que estaba en mis manos para que fueras más feliz, te compartí mi felicidad y tú hiciste lo mismo conmigo. Ese botón de, ese final, perdón, de llegar a reencontrarnos allá arriba juntos, no con nuestro cuerpo, pero sí en alma. Sí, en ese espíritu y en ese, en ese, por supuesto, en ese amor, porque arriba seremos amor. Y entonces esas relaciones de amor que hicimos aquí abajo, pues serán reconocibles allá arriba. Entonces, bueno, pues ya pasamos por esa reflexión, por ese análisis, ya pasamos por este propósito de decir, a ver, ok, estoy parado aquí, quiero identificar a partir de cuando comenzó a volverse esto ya una situación más conflictiva, una relación más tóxica, una dinámica más de estoy a la defensiva y a la ofensiva en muchas ocasiones y noto que él también. Para entonces, ¿qué hacer? Ese es el siguiente paso. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está ese botón de reinicio? Y antes de irme a la tregua que te ayudará a mantener el botón de inicio, te voy a decir cuál es ese botón de inicio. Y ese botón de inicio es justamente buscar la perfección como tu padre Dios es perfecto. A ver, esto suena demasiado utópico, oye, sí, o sea, como inalcanzable, imposible de lograr. A ver, somos imagen y semejanza de Dios. Somos ese reflejo de Dios que es amor. Entonces somos amor. Y esto, pues es tal cual, no solamente teología por nuestra fe, sino también antropología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser amor. Y ser amor que te implica, por supuesto, actuar en congruencia con ese amor. ¿Cómo? ¿Cómo, Jessy? A ver, explícame. Bueno, pues justamente se trata de encontrar forma de ser congruentes con esa imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Imitar a Jesús. Imitar a Dios. Imitar al amor. Imitar a hacer el bien. Estamos hechos para hacer el bien, para ser felices, para dar lo mejor de nosotros, para donarnos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ser congruentes con ello. ¿Cómo es esto, Jessy? Bueno, pues definitivamente creo que basta con tener el propósito de donarnos y dar lo mejor de nosotros sin esperar que Él haga el cambio. Es decir, imagina qué haría Jesús. Ser ese buen olor de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues definitivamente ser ese buen olor de Cristo significa ser ese otro Cristo aquí abajo. Que aunque no es perfecto, busca reflejar el amor de Dios como un espejo. El espejo no eres tú, aunque te ves en él. Pero es lo mejor que se puede el reflejo de lo que tú eres. Entonces, si somos imagen de Dios, estamos llamados a ser ese reflejo del amor de Dios hacia los demás. ¿Y cómo es esto? Si tú quieres picarle al botón, presionar al botón de reiniciar en tu relación, necesitas comenzar por mirarte a ti. Porque si tienes tiempo en una relación en la que pues hay conflicto, hay faltas de respeto, quizás no golpes y decir, no, 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 no nos golpeamos. Pero sí somos indiferentes, sí nos dejamos de hablar, sí dejamos de procurar el bien del otro porque estoy mejor viendo el bien mío, el bien propio. pienso en mí antes que en los demás, en mi familia. Bueno, pues entonces es necesario comenzar por mirarte a ti y darte cuenta de que al ser imagen de Dios tienes una dignidad superior a todo lo que fue creado. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tienes mayor entendimiento de inteligencia que tus mascotas, por ejemplo. Tienes una voluntad que puedes dirigir, es decir, con tu inteligencia si estás identificando dónde estás parado, entonces tienes una voluntad que te lleva a hacer el cambio que necesitas, a decir, bueno, para este botón de reinicio necesito saber que esa dignidad superior me puede llevar a inteligente, intelectualmente saber que el perdón va a ser parte esencial de ese botón de borrón y cuenta nueva porque el borrón y cuenta nueva significa aunque me acuerdo de lo que me dolió no estoy atrapada en ello no significa que tu memoria va a dejar de recordar aquello que te dolió significa que vas a otorgar el perdón y decir, ok, así como tú te equivocaste conmigo yo me he equivocado contigo y con muchas otras personas porque somos imperfectos entonces perdono y pongo límite muevo mi voluntad a perdonar a dar ese regalo que es te perdono aún incluso si no hubiera recibido la disculpa o el perdón de tu parte como yo lo esperaba pero entonces ofrezco ese regalo que es el perdón con mi voluntad y muevo mi inteligencia para ponerle límite te perdoné de la infidelidad pero eso no significa que vaya a volver a suceder porque no es algo que voy a permitir porque mi dignidad es superior soy imagen de Dios y entonces mi valor es muy alto valgo no por lo que hago por mis errores por lo que tengo sino por quien soy y quien soy no merece que le vuelvas a ser infiel te equivocaste una vez te perdono pero no quiero que eso vuelva a pasar que vamos a hacer para que eso no vuelva a suceder y entonces con mi inteligencia pongo límites a esa situación ¿por qué? porque desde entonces identifico que nuestra relación fue cada vez a peor que cada que había una discusión hasta por lo más por lo más simple o lo más sencillo en nuestra casa ahí va mi reclamo es que tú me has sido infiel y entonces tú estás en deuda conmigo cuando en realidad no se trata de eso el perdón es te doy ese perdón y lo trabajo en mí para no estarlo sacando porque eso daña más la relación no solo da quizás tú lo estás usando a tu favor para que pues sean mejor contigo o para que pues cambie algo en esta dinámica que tenemos pero lo cierto es que le hace daño a tu relación con él y eso te hace daño a ti entonces esa ese haz bajo la manga esa deuda ese que cobras discretamente e inconscientemente lo que está haciendo es dañarte a ti porque está dañando la relación entonces ¿qué consecuencias tiene este botón de reiniciar de perdonar bueno de ser imagen de Dios este botón que vamos a presionar bueno por supuesto que es este perdón que es este reconocer esa dignidad superior en mí mirarme a mí como ese reflejo del amor de Dios para los que me rodean y que Dios me ha prestado cerquita pero también reconocer esa dignidad en el otro si yo reconozco que el otro también es imagen de Dios dime ¿quién en sano juicio que conoce a Dios y que le ama en consecuencia porque es imposible conocerte y no amarte amarte y no seguir te lo dice un canto ¿te acuerdas? bueno ¿quién en su sano juicio le haría lo que muchas veces caemos a hacerle a nuestro esposo a Dios a Jesús? definitivamente creo que nadie en su sano juicio lo hace entonces reconocer la dignidad superior del otro ese ser imagen de Dios del otro nos va a llevar a corregir a decir ok eres imagen de Dios no eres Dios eso significa que te vas a equivocar pero significa que también estás llamado a hacer el bien a amar y quiero disponer todo lo que yo puedo hacer en nuestra relación para amarnos más y mejor entonces ¿cómo? presiona este botón amándote y reflejando el amor de Dios el amor que Dios te tiene a ti amándote como Dios manda si con sacrificio si con dignidad si quizás con renuncias pero también con límite entonces ¿qué significa ser imagen de Dios? significa que somos en esencia esa relación con los demás porque ese Dios no existe ahí arriba desvinculado de cualquier otra cosa es omnipotente omnipresente y omnisciente o sea que todo lo puede todo lo sabe y en todo está quiere decir entonces que está en relación con nosotros religare religión esta relación contigo conmigo como católico con los cristianos y con todos los hermanos quizás de otras religiones que buscan tener esta relación con este Dios con este ser superior entonces esa intimidad esa nupcialidad esa relación con los demás es la que nos puede llevar a ser capaces de amar y de desear ser como él esa perfección que sabemos que no se va a alcanzar por completo pero que aspiro a imitar de Dios de Jesús ¿sí? entonces este encuentro con los demás esta acción gratuita es otra forma de reiniciar de la mano de Dios nuestra relación con nuestro esposo este encuentro este salir de mí una vez que ya me miré que ya vi que es lo que yo tengo que corregir que ya vi que es lo que yo tengo que perdonar que ya encontré ese momento en el que nuestra relación se fue a peor para entonces salir al encuentro como una acción gratuita sin esperar nada a cambio porque así es como Dios lo hace y si somos imagen de él gratuitamente salgo al encuentro del otro y soy capaz de amar al otro cuando menos lo merezca y pongo estas comillas que si me estás viendo las viste bueno pues para recordar que definitivamente tengo que disponerme a amar a salir de mí ¿sí? esta relación de caridad de amor de responsabilidad tengo que responsabilizarme tomo la responsabilidad de lo mío para cuidar y mantener esa relación con los demás empezando por la de mi esposo empezando por la mía mi relación con Dios mi relación conmigo mismo mi relación con mi esposo me responsabilizo de lo que yo hago o dejo de hacer en relación con los demás para entonces buscarse recíproca con el amor que Dios me da y esa reciprocidad me va a llevar por supuesto a imitar ese amor de Dios ¿sí? entonces esta dependencia de Dios pero esta apertura hacia Él nos va a llevar a conocerle aprenderle reconocerle y experimentarle y esa experiencia de Dios nos va a mover hacia el otro porque nos va a mover a seguir a Dios a imitarle ¿sí? entonces bueno pues creo que está claro este botón de reiniciar es este propósito de hacerlo distinto por amor y para el amor y entonces ligado a Dios con mis actos con mi disciplina con mis decisiones con mi inteligencia que mueve la voluntad a renunciar a mí para optar por el otro habiendo por supuesto hecho lo propio porque es necesario cuidar de mí para responsabilizarme con el otro también me va a llevar entonces a hacer una tregua a mantener ese borrón cuenta nueva a mantener ese propósito de hacerlo distinto muy bien ahora vamos a irnos entonces a nuestra tregua del día porque en esa tregua nos va a ser nos va a volver capaces estas recomendaciones que yo te voy a dar nos va a ser capaces de mantener este botón de reinicio este borrón y cuenta nueva conmigo entonces con los demás con mi esposo en esa relación que juntos comenzamos hace tanto tiempo y que quizás por descuido empezó a a caer a sentirse desnutrida no entonces quiero mandar saludos a Sari que dice gracias por todo lo que nos aportas bueno pues Dios te bendiga también a ti Sari porque gracias a ustedes es que esto es posible juntos estamos aprendiendo cuál es este botón de reiniciar en mi relación con mi esposo y es justamente aspirar a esta perfección de Dios imitar a Dios como por supuesto perdonando por supuesto este poniendo límites por supuesto identificando qué es lo que yo he hecho mal para entonces corregirme y todos los días recordar todo aquello que yo necesito hacer distinto y seguir estas recomendaciones te puede ayudar y te puede también llevar a encontrar algunas muchas otras en ti que tú sabes que hay que empezar a trabajar y a pulir en tu persona para que se vea por supuesto reflejado en tu relación y por supuesto también en tus hijos y en sus futuras relaciones porque están aprendiéndolo todo cómo resuelves tus conflictos también lo aprenden también lo van a poner en práctica el día de mañana con sus propias relaciones si te faltaban motivos para poder hacer algo al respecto bueno pues aquí hay algunos ¿vale? muy bien bueno pues quiero este continuar con nuestra tregua del día de hoy y regresar con otro comentario arroba valor a radio arroba valor a cruce de días sari norma villafranco ayúdenos a compartir denle click a este botoncito que está aquí abajo del video para compartirlo con todos sus contactos en redes sociales y que bueno pues seguramente si hay alguien que está al borde de aventar la toalla de dar el paso hacia el divorcio pueda decir bueno es que realmente hay esperanza puede encontrar alguna forma de darle reiniciar a mi relación oye es que el otro no quiere bueno pues es que quizás tampoco ha encontrado la forma pero tú puedes poner el ejemplo tú puedes comenzar por reiniciarte tú para entonces invitarlo a él a reiniciarse pero no con palabras y discusiones y a la fuerza sino con una gota de miel que seguramente va a lograr mucho más que un litro de hiel en ocasiones hemos entrado en esta dinámica de lucha de poderes que no nos lleva a nada bueno reitero esta frase con la que comencé y que continuó nuestro programa del día de hoy este tema tan importante aunque nadie puede volver atrás para comenzar para hacer un nuevo comienzo cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final y cualquiera somos tú y yo hacer un nuevo final hacer lo que esté en nuestras manos entonces vuelvo con la tregua del día y con este comentario de Norma Villafranco te invito de nuevo por favor a compartir este video para pues llegar a más personas y dar este mensaje de esperanza con una persona a la que le caiga en 20 y diga si quiero dar este último empujón este último intento porque de verdad creo que vale la pena bueno pues creo que estoy por bien servida y así como yo tú seguramente también porque en tus manos está que las personas que conoces y que definitivamente muchas veces no van por la vida diciendo estoy pensando ya en divorciarme en lo secreto en lo íntimo del corazón puedan darle click al verlo en redes sociales y hacer conciencia de que siempre hay una última oportunidad que podemos intentar ¿sale? vamos entonces a la tregua del día de hoy estás escuchando cruce de vías a través de Valora Radio los martes a las 9 ponte alarmita para que no se te olvide y que podamos coincidir martes con martes continuamos deja de pelearte con la vida diaria escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito aquí está la tregua del día Norma Villafranco te mando un saludote ella nos dice hola buenos días Jessy llega en un momento importante de mi vida lo escucharé con calma pues a veces no entiendo no entiende uno muy bien qué es amar al otro como Dios nos ama gracias gracias Norma de verdad que creo que no son coincidencias sino diocidencias y definitivamente así como lo fue para ti estoy segura de que lo puede ser para todas las personas que en este momento están quizás un poco como en estos dos escenarios que yo platicaba al inicio y que es quizás si no lo escuchaste bueno pues te invito al final del programa a volver a escucharlo porque les decía que podemos estar en este escenario ideal en el que bueno pues sí todo el tiempo puede haber altas y bajas en nuestro matrimonio pero nos sabemos juntos nos sabemos como un equipo nos sabemos uno solo y entonces seguimos hacia adelante podemos estar en una situación intermedia en la que pues ya realmente hay mucho sin sabor en nuestra relación constantes conflictos faltas de respeto una dinámica no tan saludable y bueno pues caemos en esto en ya un desánimo que nos lleva a cuestionarnos si es la persona correcta y bueno pues en tercer escenario en el que definitivamente podemos ya estar queriendo aventar la toalla porque creemos que no hay solución que lo hemos intentado todo que no se puede que el otro ya no quiere que ya hemos puesto sobre la mesa muchas veces es la palabra divorcio etcétera y bueno pues es ahí donde tenemos que hacer una una pausa forzada y decir que sigue que voy a hacer hacia donde voy no entonces si estamos en esta otra es necesario este botón de reinicio pero antes este botón de reinicio es necesaria la pausa una pausa para reflexionar que nos llevó a estar en esta dinámica en la que ya nos encontramos hoy en día y entonces poner en práctica los consejos estas preguas este a ver tú y yo seguimos juntos si no hemos aventado la toalla es por algo intentémoslo bien qué podemos hacer para intentarlo mejor no intentarlo diciendo a ver si pega sino intentarlo para decir lo vamos a lograr juntos ¿sí? y entonces ahí es donde recordamos que este botón de reinicio sí o sí requiere activar el chip de soy imagen de Dios y eres imagen de Dios aunque quizás en este momento estés en un desierto estés en un proceso en tu vida en el que no reconoces a Dios como tu Dios dándole el lugar que es dedicándole el tiempo que se necesita para poder mantener esta relación íntima con Él que te lleve a siempre pues recuperar fuerzas para pues dar lo mejor a pesar del cansancio a pesar de la tristeza a pesar de lo que sea de la enfermedad de la infidelidad etcétera bueno pues tú le puedes poner el nombre a eso que te está pasando pero aquí lo importante es que seamos capaces de mantener el botón de reinicio y este es el primer tip que yo te quiero dar que este botón de reinicio sea todos los días no sea después de un periodo de tiempo en el que ya de verdad estamos mal 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 sino que sea justamente en este momento en nuestras vidas en el que estemos como estemos al final del día o al inicio del siguiente día y si no es a diario al final o al inicio de la semana y si no es al final o al inicio de la semana que sea al final o al inicio de la quincena pero que no pase del final o al inicio del mes podamos sentarnos a dialogar sobre este borrón y cuenta nueva yo recuerdo que había una persona que me había platicado que su abuelita mantenía de verdad una relación como pocas porque podemos conocer personas que ya tienen 50 o 60 años casados y juntos pero yo he conocido relaciones así en las que ella y él están por costumbre incluso ya no duermen en el mismo cuarto en la casa ella está acostumbrada a cuidar de alguien en cuanto a la cocina la casa la ropa etcétera y él está acostumbrado a trabajar y llevar dinero a casa sin embargo el amor se volvió costumbre y bueno pues este no es el caso del que te estoy platicando porque este otro caso que te comento era de una abuelita a la que su nieta le preguntaba cómo había logrado que su relación aún fuera de una pareja de enamorados a pesar de los 60 años que llevaban juntos y ella le dijo cada que hay algo que me molesta en nuestra relación yo lo anoto en una libretita y trato de descargar ahí lo que siento para en el momento en el que ya pasó la emoción del enojo de la tristeza de la decepción de la desesperanza de la desilusión y de querer aventar la toalla dialogar sobre lo que pido lo que necesito lo que me lastimó y preguntar qué fue lo que te lastimó también a ti para yo hacer lo propio entonces aquí la recomendación es presiona este botón de reinicio porque constantemente nos vamos a lastimar tendría que ser cada vez menos tendríamos que juntos estar llegando a acuerdos poner límites a mi persona y poner límites a nuestra persona a nuestra relación a la otra persona por amor y con amor para entonces ser capaces de hacer este ejercicio de ir juntos dando un paso a esta escalera llamada vida subir juntos esta escalera llamada vida y entonces esta libretita se va a volver tu mejor aliado porque entonces vas a ser capaz de aguantar al siguiente día a la siguiente semana a la siguiente quincena o al siguiente mes para dialogar las cosas y juntos ir haciendo cambios imagínate si lo haces cada mes van a ser 12 cambios positivos que en teoría tendríamos que ayudarnos a mantener imagínate si lo haces cada semana son 52 cambios positivos que hacemos juntos que te digo si lo hacemos diario pero no caer en esta dinámica de siempre te ofrezco disculpas por lo mismo porque sigue pasando siempre igual si no te ofrezco disculpas sinceras y juntos si la forma anterior no funcionó bueno pues esta otra forma así podría funcionar no cansarnos no desesperarnos sino juntos saber que lo estamos intentando y entonces siguiente recomendación compasión y misericordia aquí ya estamos aplicando este botón de reinicio que yo te platicaba que es justamente ser imagen de Dios Dios es infinitamente compasivo e infinitamente misericordioso pero que significan estas palabras que tanto escuchamos la misericordia es justamente ser capaces de mirar la miseria del otro y darnos cuenta de que todos llevamos una miseria en nosotros hasta el mismo San Pablo siendo San Pablo decía tengo esta espina clavada en el corazón y hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero porque todos somos imperfectos pero somos perfecta imagen de Dios que podemos aspirar a su perfección y entonces eso nos convierte en seres perfectibles que cada vez podemos ser cada vez un poquito más perfectos nunca perfecto pero podemos ser un poquito mejores ¿sí? entonces ser capaces de mirar la miseria del otro nos va a ser capaces a volver capaces de ser compasivos ¿qué significa esto? ser lo suficientemente amorosos para ayudarle al otro a levantarse de las caídas y seguir caminando como un niño pequeño la mamá es un ejemplo de compasión para el pequeño que está aprendiendo a caminar muchas veces cometemos el error de que se cae y lo primero que hacemos es regañarlo pero en cambio si somos compasivas lo primero que podemos hacer es ayudarle a pararse sobarle su dolor mirarle a los ojos y decirle ¿estás bien? ¿qué te dolió? te caíste pero no pasa nada puedes seguir adelante vamos yo te ayudo eso es ser compasivo eso es ser misericordioso y aquí lo que yo te quiero recomendar ya no ya no es tanto la maleta del abuelo porque no vamos a tener mucho tiempo pero hay un libro que aunque no es propiamente católico creo que tiene cosas muy valiosas que nos van a ayudar a título personal porque es necesario este identificar en nosotros qué es lo que tenemos que hacer diferente pero es los cuatro acuerdos si nosotros estamos bien con nosotros nos vamos a ser capaces de estar bien con los demás ¿por qué? porque no vamos a estar cobrándole facturas a los demás de lo que yo necesito darme a mí y esa es la tercera recomendación atiende tu persona atiéndete a ti satisfa satisfacer las propias necesidades es ser responsables es ser imagen de Dios y para satisfacerlas es indispensable identificarlas ¿qué necesito? estoy exigiéndole a mi marido que me chiquie porque yo no tengo tiempo de chiquearme porque estoy perdida en las ocupaciones del mundo o no del mundo de mi familia pero aún así estoy perdida no estoy cuidando de mí no estoy siendo capaz de dedicarme tiempo para recrearme solo estoy trabajando ya sea en la casa o en el trabajo o con los hijos o con el esposo sin parar como una Marta y no como una María una María que se da el tiempo de hacer una pausa para lo más importante que es sentarme con Dios relacionarme con Él buscarle escucharle platicarle y dejarme descansar en Él buscarle escucharle platicarle y encontrar descanso en Él importantísimo cuidar de mí identificar qué necesito si necesito palabras de afirmación entonces decirme pensamientos positivos si es necesario escribirlos escribirlos eres eres una fregona eres buenísima en esto estás dando lo mejor de ti felicidades y entonces ante todo lo bueno de tu día todo lo que hiciste bien y lo que lograste darte una recompensa este momento este gustito de lo que más te gusta comer de este momento de escuchar la música favorita de salir a caminar de ver una película de etcétera y entonces te quiero recomendar este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos estos cuatro acuerdos hablan de cómo es que necesitamos por ejemplo no tomarnos las cosas personales darnos cuenta de que lo que el otro hace hacia nosotros habla más de él que de nosotros ¿cómo es esto? bueno pues sí si él está hablando con grosería si está diciéndome que no soy suficientemente buena esposa buena mamá etcétera bueno pues puedo tomar lo positivo de eso de que pues sí puedo siempre ser mejor nadie es perfecto pero entonces me doy cuenta de que no es la forma correcta y de que pues con misericordia pues él también tiene su defecto y entonces sí soy compasiva pero también soy astuta para uno elegir mis batallas y dos poner límites y los límites no son altaneros de decir aquí mis chicharrones truenan y tú no me vas a hablar así no es te quiero pedir que me respetes me estás hablando con gritos yo no entiendo así pero es que y sigue gritando te estoy pidiendo algo tranquilamente no lo estás haciendo lo que voy a hacer es retirarme de esta habitación y esperar a que estemos tranquilos para platicar si tienes algo que pedirme puedo entender si me hablas no si me gritas poner límites con astucia ser misericordioso ser compasivo pero también ser valiente atrevernos a con estos cuatro acuerdos que es no me lo tomo personal y algunos otros más porque ahorita ya no tengo tiempo tengo que despedirme ser astutos como serpientes y mansos como palomas saberme amada por Dios y ser capaz de amar al otro como Dios lo ama no permitiéndolo todo poniendo límites con amor ¿sale? mando un abrazo grande y fraterno a Sandra Romero mi matrimonio está roto y siento que con todo lo que vivimos ambos él de un lado yo del otro no nos amamos ya no hay nada Sandra mi última recomendación del día de hoy era justamente ve ante el Santísimo y entregale tu dolor entregale tu matrimonio hay algo que se llama gracia salvífica si están casados por la iglesia y con la bendición y el sacramento del matrimonio Dios puede hacer milagros mírate a ti y esta última recomendación va de la mano con busca ayuda busca ayuda católica psicológica acompañamiento familiar habla valora y busca acompañamiento si no estás aquí en Guadalajara puedes buscarlo en línea no dejes de pedir ayuda ¿sale? les mando un fuertísimo abrazo soy Jessica ayer os escucharon cruce de días a través de Valora Radio próximo martes en punto de las 9 de la mañana gracias por permitirme hablarnos al corazón aunque nadie puede volver atrás a hacer un nuevo comienzo cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final hasta la próxima y sean felices